Hola, buenos días. Vamos a desayunar. Bueno, hoy es la graduación de Alfredo. Nos estamos preparando para desayunar. Miren lo que vamos a comer. Bueno, yo voy a comer granola de la que les comenté que nos habían mandado. Ay no, de verdad estoy como obsesionada con estos productos porque de verdad son demasiado ricos. Y esta galleta, en serio, que nos tiene mal. A ti te encanta, ¿verdad? En serio, es demasiado buena esa galleta de quinoa. Y otra que son buenísimas son estas también, que son las chocolatas de quinoa también. Ah, sí, o con quinoa inflada. O el arroz inflado, pero quinoa. Entonces, bueno, si vamos a desayunar y nos van a acompañar en el día de hoy para arreglarnos y todo, para ir a la graduación de Alfredo. Miren esta deliciosura. Por aquí les vamos a dejar el enlace donde tenemos el video donde nos mandaron todos estos productos y les mostramos todo lo que nos mandaron. Pero en serio que creo que lo más así obsesivo son las galletas de quinoa y estas galletas que son así full chocolate. Sí, pues son como de nuestros productos favoritos. Ya desayunamos y me voy a ir arreglando el cabello porque quiero hacerme como rulos. Porque, no sé, este cabello así como liso, no sé, no me, como que no me cuadra. Si siento que el cabello así liso es como bien básico. Pero normal, vamos a ir así, algo sencillo y es de noche. Entonces, bueno, voy a irme arreglando porque sí, Alfredo tiene que estar un poquito más temprano ya. Y como yo me tardo bastante, entonces me voy a comenzar a arreglar el cabello desde ahorita. Lo que sí, no sé si se dieron cuenta es que tengo los labios así como agrietados. Por el frío, en serio, hace demasiado frío ahorita. No sé si logran ver. A ver, bueno, allí se ven un poco, en serio, que están como bien agrietados. Y, bueno, nada, entonces nos vamos a preparar para decirnos al... Alfredo está buscando más galletas porque, en serio, que esas galletas dejan a uno con ganas de más. Entonces, bueno, nada, vamos a hacer eso y les vamos a ir contando para que nos acompañen hoy. Ya me estoy preparando para irme a la graduación y ya Bárbara está terminando. Bueno, ya estoy lista, qué diferencial, de verdad. En serio, o sea... Yo no me maquillo mucho, por lo general, porque, de verdad, yo no soy así como muy experta maquillándome. En serio, he visto muchos tutoriales y todo, pero tampoco es como que, como no sé tanto, nunca he invertido así como en brochas y maquillaje, no sé qué. Pero sí, cuando me maquillo, en serio, que noto una diferencia porque no lo hago generalmente. Pero bueno, sí, ya estoy lista, ya vamos. Dale, pues. Bueno, ya vamos en camino y estamos saliendo de la casa. Sí, ya salimos y ya... Y hace frío. Hace mucho frío. Me tuve que traer un... Bueno, Alfredo, no se trajo en serio nada para abrigarse. No, yo no siento... Bueno, ahorita no siento casi tanto frío. Bueno, sí, vamos. Vamos tarde. A ver, ahora hasta se le rompieron los labios, pero... Sí, se me rompieron los labios, pero yo les postro un poquito. No, yo no. Bueno, sí. Así que me quería poner una pintura roja, pero si en serio me ponía una pintura roja, se me iba a descorchar o se me iba a notar demasiado. Pues sí. Bueno, este frío, como es húmedo, no se me han roto los labios, pero una vez que estuve en Colombia, ahí sí el frío era tan seco... Que te rompió la cara. Sí, me rompió la cara, se me puso agrietada, así como en el desierto. Pero este frío es mucho más agradable que el de Colombia. Pero lo bueno es que es un frío y hay al menos un rayito de sol. O sea, no es que está nublado, así. Y bueno, nada, vamos comiendo galletas como siempre. Menos mal que tenemos montones, ya tienen picanos. Están súper buenas. Pues sí, las galletas de siempre. Bueno, ya llegan. Lo que estoy esperando es que... Bueno, entonces para medir a todo eso. Y estoy esperando, bueno, que salgan. Creo que ya están saliendo. No sé si por la música se escuchan. Te amo, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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